¡Guinea! ¡Guinea! ¡La pelota hacia atrás! ¡Y el descuento, el segundo de Guinea! ¡Guinea! ¡Ibrahima Camará en 79 minutos! ¡Estrecha las cifras! ¡Ahora tira y gana a Guinea 3 a 2! Cada contra del jugador de Braga. ¡Atención ahora, Ibrahima! ¡Vai pasar Ibrahima! ¡Pode marcar Ibrahima! ¡Picó y gol! ¡Grande gol! ¡Ibrahima! ¡Gol do Ibrahima! ¡Bacha pelada! ¡Bacha pelada a hacer o 3 a 2! ¡Para a equipa dulce fuerte en Braga! ¡Gol do Ibrahima! 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 Gracias por ver el video. 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 Ibrahima, de longe, o remato cruzado, rasteiro e ao lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ibrahima. 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 Ibrahima.